qué tal gente cómo les va bueno espero que bien estoy acá con la zanela este es otro vídeo de siciliano en su taller estoy acá con la zanela 150 la rx me robaron un ojo de gato de los originales los que van ahí así que bueno decidí ponerle esos dos iodos que seguramente los conocen de otro proyecto pero bueno en el otro proyecto quedaron chiquitos así que decidí ponérselos no grabé el proceso porque obviamente es sacar un tornillo y poner otros pero bueno quería mostrarles cómo utilizó las herramientas porque siempre ven vídeos describiendo herramientas pero bueno en esta última época no me están viendo usarlas entonces nada quería hacer la instalación eléctrica que la voy a hacer que prenda con las luces altas de ésta para que bueno tenga un poquito más de iluminación dado que es modelo 2008 viene con la lámpara halógena y verdaderamente la iluminación es pobre pero bueno se podría solucionar se podría solucionar poniéndole lámparas led pero bueno nada ya que estoy le pongo los farolitos auxiliares bueno fui a buscar algunas herramientas por eso para el vídeo tengo la duda de hacerlas prender con las luces altas o con las reglamentarias para ya no necesitar de otra luz quería ponerles un relay también pero bueno noto que el consumo de estos farolitos es muy poco así que bueno vamos a ver qué hacemos había preparado un relay con su ficha con todo lo pensaba poner dentro del faro pero por ahí no sea necesario así que bueno por ahora me van a ver esperando los cables incluso este cablecito que le estoy poniendo es mucho más grueso que el que traen los los pequeños auxiliares estos así que calculo que vamos a estar bien capaz que se está grabando un poco lejos pero bueno es algo pasó pero bueno es un teléfono estoy muy lejos quizás podría acercar un poquito no como para dar un cachito más más cerca pero pero es un poco más cerca y y y y y y y y La verdad es que hoy fue un día de bastante trabajo en líneas generales, así que nada, ya cerrando la tarde, se me ocurrió hacer esto, y bueno, la verdad que no me pareció mala la idea, sé que algunos me van a criticar porque la moto es muy original, modelo 2008, pero tiene 2000 kilómetros, ya todos conocen la historia, pero bueno, nada, me robaron el ojito de gato, y no pude conseguir del mismo color, está bien, podría haber cambiado el par y ya está, pero bueno, nada, me pareció más interesante desarrollar esto. Acá debería estar todo el fichereo. Hay lugar para poner relay, hay lugar para poner relay, pero no es demasiado el consumo del reflectorcito, ya, son lucecitas chiquitas, vamos a poner bien prolijito, vamos a pasarlo así, de esta manera, y lo pasamos por acá. y de esta forma, no se ve nada del cable. A cortar. Vamos a realizar el otro empalme. Les comentaba lo del relay, porque lo tengo preparado y todo, pero este cable que están viendo, que voy a utilizar, que estoy utilizando porque es negro, para que no se vea, dado que por ahí entran todos los corrugados y los cables negros, es más grueso que el que traen los reflectorcitos, o sea que el consumo es cero. Por eso medio desistí de la idea de ponerle relay, pero bueno, se podría haber hecho un poquito más completo. Así que bueno, estoy con la duda de conectarlos a las reglamentarias, como para que prenda todo junto, y liberar la alta y la baja, o bueno, si conectarlo con la luz alta, a modo de auxiliar. Como dije, como viene con lámparas halógenas, ni siquiera de diodo, es muy poco, estoy dando la espalda a la cámara, pero bueno, hay que pelar, es muy poco lo que ilumina. Está bien, se solucionaría poniéndole un par de lámparas LED, ya está. Pero bueno, como dije recién, me pareció más interesante ponerle estas dos lucecitas. Sé que los puristas quizás me critiquen, dado que bueno, el estado de la moto es impecable para ser modelo 2008, tener dos mil kilómetros, dos mil kilómetros que le hice yo, la agarré con 45 kilómetros. Están los videos todos, para los amigos nuevos que se suman al canal. Vamos a hacer un poquito de cinta, de forma individual. En fin, el saludo a todos los amigos que siguen siempre el canal. Mi amigo Daniel debe estar tomando unos mates ahí con la madre, es la hora allá también. Él tiene taller, mecánica pesada, mecánica de camión. Me acuerdo, en mis épocas en Industrias Baco, ahí sí que se hacía fuerza. Así que bueno, ya conozco el paño. A ver si lo pasamos por la misma. Notarán que estoy mandando independientemente las dos luces al farol. Podría haber hecho el puente entre una y otra, pero quedan muchos empalmes afuera y ese tipo de cosas. Prefiero que suban los dos, se conecten donde quiera que los ponga y bueno, nada, queda más discretito. Bueno. Bajo que suban los traficianos. Y después de 7 horas retainos al Daniel dejuvejo. A continuación, os saludoMO, también puedo Ale which haycie que Grund. ya tenemos los dos arriba podemos trabajar un poco más a la cámara y 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 bueno sabrán que este tipo de motos este tipo de instalación eléctrica viene todo con masa independiente yo podría haber puesto el terminal citó al buron citó pero bueno preferí seguir con el esquema y mandar las masas independientes también tendría que haber probado antes de ponerlos los los farolitos pero bueno como decía tusán puede fallar decir casi matalijo loco y 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 está liberada la alta y la baja, vamos a ver. Bueno, habría que armar el farol, lo mande a las reglamentarias de una. Vamos a ver. Vamos a hacer un buen empalme, vamos a hacer un buen empalme, uno habla solo. También se podía haber puesto termocontraible, pero créanme que estuve revisando la instalación eléctrica y viene con cinta aisladora ya de fábrica, o sea que va a quedar original de fábrica. Estas motos la verdad que son lindas, esta anda relativamente bien, no vibra, pero créanme que el armado, el armado, la calidad, si las viera Juan Zanella, el verdadero Juan Zanella se muere, para los que están usando su nombre es increíble, pero bueno, no deja de ser una motito linda, vamos a poner la lámpara con su seguro correspondiente, que se salió. Están en los pedacitos de plástico quemado de la óptica. Siempre se va a complicar en algún punto, pero con paciencia, como dice el dicho, va va a quedar, voy a tener que terminar pegando. Voy a tener que terminar pegando. Voy a tener que terminar. Voy a tener que terminar. ponemos el tornillito. Disculpen que le di la espalda, lo que pasa que bueno, estaba trabajando. ya quedaría ahí, habría que poner unos precintitos al cable, acá, vamos a corregir esta parte. Ahí cerró, y ahí ya lo ajustamos. Unos precintitos ahí. Vamos. Quiero preguntarte, vamos a��을 recoger la torre, Bueno gente, ahí les quedó el videíto de cómo coloqué los auxiliares en la Zanella RX 150 en prácticamente media hora porque los coloqué solo, sin que ustedes estén conmigo mediante el video, pero bueno, nada, es sacar dos tornillitos y poner dos tornillitos con los faroles, están como decía mientras los ponía, el que le guste la idea y el que diga vos sos un loco, será uno más que dice que estoy loco, sí, puede ser el que esté loco, sí, pero bueno, queda interesante, como dije, viene con poca iluminación, quizás en la época que fue fabricada era lo mejor, pero hoy en día falta luz, se podía solucionar poniéndole lámparas LED, sí, claro, pero me pareció más interesante hacer este experimento, que si bien, no gusta o cambiaré, cambio de opinión, simplemente desconecto y bueno, le pongo los dos ojos de gato iguales, no originales, porque me han robado uno, parece mentira pero me robaron uno, así que nada, les mando un saludo, espero les haya gustado y bueno, nada, gracias, nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.